¡Pano pa' arriba a todos los enamorados! 14 de febrero Son mis días cuando estoy contigo 14 de febrero Es lo que siento si te veo en su tiro 14 de febrero Son mis días cuando estoy contigo 14 de febrero Es lo que siento si te veo en su tiro Dale mamo otra vez No me hace falta esperar un año Para mostrarte la enamorada que tienes Eso es para los cubantes, mi amor Yo te amo No me hace falta una fecha pa' demostrarte Lo importante es que tú eres para mí No me hace falta flores pa' regalarme Si tú eres la forma más linda de meter a ti Si algún día tuviera que compararte Es imposible y lo tengo que admitir La tarde cuando caes tan hermosa Pero ni en esas cosas se parecen a ti Es que ya Es que ya Me tienes atrapado y no puedo escapar Me tienes atrapado y no quiero soltar Que Dios te bendiga Porque te amo Porque te amo Porque te amo ganar y amar Porque te amo Y te amo Pero no es que me ayudan Esto es para los cubros Si algún día tuviste Te veo y supiro. Quiero regalarte bombones, quiero regalarte mil amores. Te suplico que no seas tonta, yo te amo tanto aunque no es tonta. A veces, no es lo que parece. Siento mariposa hasta aquí, enamorado desde que te vi. Y no sé lo que hiciste conmigo, puedo morir si no estoy contigo a solas. A solas. Tú me enamores. Y sonreír, es gracias a la vida por ser tan feliz. Yo soy solo tuyo y tú eres para mí, para mí, para mí. 14 de febrero, son mis días cuando estoy contigo. No sé de febrero, es lo que siento si te veo y supiro. No, 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 no. No sé de febrero, son mis días cuando estoy contigo. Yo soy de febrero, es lo que siento si te veo y supiro. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!